Hola, soy Karla y hoy vamos a hablar de cómo usar un preservativo vaginal. Es que sí, existen preservativos que son para vaginas. ¿Nunca viste uno? ¿Querés saber cómo usarlo? Bueno, quédate y suscríbete a nuestro canal para ver este y más videos. Este es un preservativo exclusivo para vaginas. ¿Cómo se usa? Tiene dos anillos, uno más grande y uno más pequeño. El más pequeño es el que se introduce en el canal vaginal, en el mismo lugar donde nos ponemos el tampón y la copita menstrual. Y el más grande es el que queda por fuera recubriendo en parte los davis de la vulva. Para colocarlo, tenés que apretar el anillo interno formando un 8. Así, lo introducís en el canal vaginal y presionás hasta el fondo, hasta que quede completamente colocado. Para retirarlo, podés tirar del anillo exterior previamente girándolo para evitar derrames. Sí. No te olvides que el preservativo solo puede usarse una sola vez. ¿Qué es lo que nos encanta del preservativo vaginal? Bueno, que puede colocarse previo a la relación sexual, que por supuesto previene ITS y los embarazos no intencionales. Y un plus muy bueno es que no es de látex. En Argentina ya están disponibles de manera gratuita en universidades públicas y centros de salud. Si te gustó este video, podés suscribirte a nuestro canal y déjanos un comentario. Nos vemos.